Sin miedo Que nos va volviendo duelo Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Jugando con los huendes abrigándote el camino